Les cuento sobre esta planta. Esta planta que encontramos aquí en el campo, esta planta se llama marrubio. Es particularmente una planta expectorante, o sea, muy utilizada para lo que es todas afecciones respiratorias, catarros, gripes, para todo ese tipo de dolencias y afecciones. También es muy buena digestivamente. Se puede tomar en infusiones para tratar todos estos problemas. Es una planta muy amarga, lo que es conveniente para utilizarla, mezclarla con una aromática, con una melisa, una manzanilla, una menta, una lavanda, para atenuar un poco el sabor amargo. También es una planta antiparasitaria a través de extractos, de tinturas madres. Liza la flor, la hoja, perdón, y la flor también. En este momento estamos sin flor todas. Quiero mostrar, permiso, voy a cortar para mostrarles, y de paso la voy a recolectar. Mostrarles un poco la hoja. Es una hoja sedosa, sin pelos. Esta es su forma. Bien, esta es una hermosa planta para reconocerla, recolectarla, para tenerla en casa, como algo más de la medicina herbal que debemos utilizar cuando lo sentimos, cuando lo precisamos. Así que, bueno, si les interesa esta información, si quieren dejar algún comentario, gracias por eso. Nos vemos.